Información desde Chosica con Martín Málaga. Martín, adelante. ¿Qué tal, Carla? Efectivamente, yo estoy en la asociación La Encalada, en Huachipa, Chosica, donde la situación es de desastre. Desastre porque el huaico de ayer por la tarde ha afectado a más de 50 viviendas, algunas de ellas incluso se han caído, se han venido abajo, porque eran de material de adobe. Y el agua simplemente ha hecho que las paredes se caigan a pedazos. Estamos con algunos de los pobladores de esta zona quienes necesitan ayuda de forma urgente. Sí, señor, por favor, necesitamos apoyo acá en La Encalada. Mira, estamos en un desastre, tenemos hijos, no hemos dormido toda la noche botando el lodo, estamos con zancudos toda la noche. Por favor, necesitamos el apoyo del presidente, del señor Luis Castañeda, al menos Lucho ha venido, ya nos está apoyando en algo, necesitamos pues ahora del presidente. Lucho se refiere al alcalde Luis Bueno de Chosica, que ya ha traído personal, Carla, debo decir, serenos han traído personal de limpieza pública también, ha llegado también gente del ejército que está ayudando, pero como puedes observar, manos para ayudar faltan. Hay muchísima gente... Necesitamos agua, todos, no tenemos, estamos desesperados. La gente necesitamos, por favor, que nos apoyen, que no nos olviden, por favor, les suplico más que nada por los niños, por favor. Ok, señora, bueno, vamos a seguir avanzando, Carla, porque, repito, acá la situación es de desastre. El Huayco arrasó toda esta zona, ingresó a las viviendas, ha dejado bloqueadas las avenidas principales, la avenida Las Torres, que da colinda con esta asociación, y acá la gente continúa retirando lo que es el barro, el lodo, el agua de sus viviendas. Tenemos muy cerca al alcalde Luis Bueno de Chosica, vamos a ver si podemos conversar con él. Señor alcalde, estamos en vivo para Canal N. Muy buenos días, ya se está trabajando de manera coordinada, con serenos, con personal del ejército. Del ejército, así es. No, queremos agradecer, serenazgo, el personal del ejército, desde muy temprano, ya han habilitado máquinas. Estamos viendo también la forma de dar ya su tratamiento a la zona de Villa Leticia. El problema es que no pueden pasar las máquinas, porque hay algunos problemas con los vecinos, pero también ya se está disponiendo máquinas y personal para la zona de Villa Leticia. ¿Qué es lo que más se necesita aquí para apoyar a la gente? Ahora, básicamente lo que se necesita es máquinas. Tenemos que rehabilitar rápidamente estas vías, sacar el lodo de las viviendas y tratar de que esto vuelva a su normalidad. Se necesitan las máquinas, ¿no? La manera más fácil para que llegue ayuda es que haya vías de comunicación, y para eso son las máquinas. Efectivamente, las máquinas tienen que trabajar, limpiar las calles. Estamos pidiendo el apoyo de la policía, no vemos efectivos de la Policía Nacional que nos ayuden. Hay un tráfico terrible, hay gente que desde la mañana trata de llegar a Villa Leticia y no puede, ¿no? ¿En qué lugares exactamente se necesita la policía de tránsito? Quizás nos estén escuchando. En esta misma zona, en la zona acá de la avenida Las Torres, en la zona de la avenida Cajamarquilla, para que puedan ordenar un poco el tránsito y de esa manera la ayuda pueda ser más fluida. Perfecto, señor alcalde, muchísimas gracias. Entonces, lo dejamos con su labor. Muchísimas gracias también a los amigos del ejército peruano. Las labores continúan acá, se necesita mucha ayuda, Carla. Hay gente que no ha dormido en toda la noche por retirar el lodo, el agua del interior de sus viviendas. Continúan en esas labores. Algunos no han tomado desayuno tampoco y como puedes ver acá también hay muchísimos niños. Es decir, si se va a traer ayuda, si se puede traer ayuda, por favor, lo principal es agua, agua envasada, por favor, y alimentos no perecibles, Carla. Bien, estamos viendo, Martín, la información. Este huayco que ha afectado a más de 50 viviendas en Chosica, nuevamente la fuerza de la naturaleza perjudica a los vecinos en Chosica. En todo caso, las autoridades han llegado hasta la zona. Vemos algunos miembros del ejército, ¿no?, ayudando a los damnificados. Perdóname, Carla, no te pude escuchar muy bien. Sí, Martín, te estábamos comentando acerca de la presencia de autoridades en la zona, mientras hemos visto también a algunos militares ayudando a los damnificados. No te puedo copiar muy bien, pero lo que más o menos te he escuchado decir es que se está brindando la ayuda directa a los damnificados. Y es así, en estos primeros momentos lo primero que se está haciendo es retirar el agua del interior de las casas y en eso consiste la ayuda de los serenos y del personal del ejército que ha llegado a este punto. Está pasando un helicóptero también en estos momentos. Supongo para evaluar también las situaciones similares que se puedan presentar en otros puntos de Chosica, porque esta zona es, digamos, una de las más afectadas, pero sabemos que hay otros puntos también que han sido afectados por este huayco de ayer por la tarde-noche en esta zona de la capital, Carla. Bien, muchas gracias, Martín, por esta información.